La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer una milanesita, o milanesasa, no sé cómo, llámale como quiera, especial de lo que se está hablando hoy, lamentablemente se está hablando hoy, habiendo tantas cosas para hablar, lamentablemente se está hablando del delincuente, Maset, el narcotraficante, en fin, con múltiples antecedentes en distintos lados, que protagonizó toda una historieta, que a mí no me extraña, yo la conozco esta historieta desde hace muchísimos años, y es más la vengo denunciando, publicando, dejándola para que ustedes puedan tomar conciencia. Claro que muchos no me dan pelota, dicen que soy un loquito, o que publico cualquier cosa para ganar dinero, vender diario, que extorsiono a la gente, en fin, dicen cualquier cosa porque no pueden enfrentarme, a la verdad no se le enfrenta, yo me puedo equivocar como cualquier hijo vecino, puedo meter la pata hasta el cuadril, porque soy humano como todo el mundo, pero tengo algo que lo tienen pocos, estoy bien intencionado y no me vendo, como periodista no me vendo, si hay que publicar algo se publica, punto y aparte, si es verdad se publica, y acá en el Semanario El Bocón hablan todo el mundo, el que quiera venir a hablar que habla, mucha gente me dice, mirá tenés la publicidad de la Intendencia de Canilones, con razón no hablas de Orsi, vengan a hablar de Orsi, vengan a denunciar a Orsi, lo sabe Orsi perfectamente bien, yo simplemente vivo de la publicidad que consigo, que es poquita, que es poca, y además cifras insignificantes, y con eso mantengo mi hogar, mi familia, ayudo a mis hijos, y vivo lo mejor posible, porque me encanta disfrutar la vida, esto no es mi vida, mi vida es mía y la disfruto todo lo que puedo, gracias a Dios, con mi señora, mi familia, hemos luchado y trabajado añares, llevamos 27 años con El Bocón, asumiendo las consecuencias que tiene, sin duda, las consecuencias dramáticas que hay, sociales, discriminatorias, de todo tipo, porque mis hijos siempre, lamentablemente, no son mis hijos cuando van al liceo, a la universidad, a un trabajo, son los hijos del Bocón, entonces cuidado que este es hijo del Bocón, nos ha pasado siempre, pero asumimos las consecuencias, estamos felices como familia y yo como periodista, que doy la cara de ser como somos, estoy muy pero muy feliz, me siento realmente feliz de ser como somos, le voy a contar cómo fue toda esta trama del pasaporte de Maset, le voy a contar, el hombre viaja a Dubái, lo detienen porque detectan que su pasaporte es trucho, queda detenido. La solución para que lo suelten es que aparezca el pasaporte original, un nuevo pasaporte uruguayo, porque él es uruguayo. ¿Qué hace este delincuente? Y bueno, se conecta con el doctor Balbi, Alejandro Balbi. ¿Para qué? Para que le consiga un pasaporte. ¿Qué es lo que hace Balbi? Bueno, Balbi, que es un fiel representante de los abogados que tienen contactos, que tienen amigos acá, amigos en el fútbol, amigos en la política, muchos amigos en el Ministerio del Interior, Balbi tenía mucha influencia en el Ministerio del Interior, no sé si ahora la perdió o no, pero hubo un momento que nosotros inclusive publicamos situaciones insólitas. En una oportunidad hicimos un reportaje a alguien que estuvo detenido en la Jefatura de Policía de Montevideo y ese alguien nos dijo que estaba metido en una piecita, un calabozo, demorado, por cheque sin fondo, que había entregado, y de repente apareció adentro de ese calabozo Alejandro Balbi. Y él no lo conocía, no tenía trato con él. Se lo había traído el comisario que estaba allí en investigaciones, había llamado a Balbi, le decía que tenía un caso para él, y terminó entrando Alejandro Balbi, según las declaraciones de este muchacho, que existe, que está vivo, que lo dijo, salió en el diario, lo publicamos, nadie le hizo un juicio, nadie lo desmintió, simplemente dejaron pasar. Apareció Alejandro Balbi, le dijo tenés un problema, yo te lo voy a solucionar. Desde el calabozo relata que Alejandro Balbi llamó al abogado de la otra parte, de la otra parte, es decir, el que le había hecho la denuncia por cheque sin fondo, y llegaron a un acuerdo. El acuerdo fue que este muchacho que estaba preso, entregara un apartamento frente a Kibón, en Positos, valor 500 mil dólares, para zafar de las deudas que tenía y llegaron a un acuerdo. Inclusive la esposa de este muchacho que estaba preso, fue a firmar la transferencia o la permitente venta, no sé qué, documentos, a jefatura. Y ahí se arregló todo, y este señor salió, salió y vino al bocón a denunciar todo esto. Reitero, acá no hubo una denuncia contra este señor, nadie lo llevó al juzgado por difamación y juria, ni el comisario que nombró, ni Alejandro Balbi, ni el otro abogado, nadie, absolutamente nadie. Sí conoceré, entonces, cómo es esto que se trata de amiguismo, se trata de tráfico de influencias, se trata de tener padrinos en algún lado y conseguir las cosas. Pero lo que le voy a revelar ahora, en este instante, a ustedes los va a asombrar, los va a asombrar. El Ministerio del Interior oficializó esto, es oficial el amiguismo, es oficial hacer trabajos especiales desde una oficina, oficina privada que hay, adentro de donde se saca la cédula del pasaporte, identificación civil. Ahí adentro hay una oficina para los casos especiales. ¿Cuáles son los casos especiales? Los que usted y yo no llegamos, no tenemos contactos como para llegar ahí. Ahora, si querés sacar un pasaporte en menos de 24 horas, tenés seguridad que tenés un amigo político, un policía, un jerarca, y mucho más que llegan, tenés seguridad que en 24 horas tenés ese pasaporte. Porque hay una oficina especial para eso, que recibe la solicitud especial y la lleva a cabo. Y esto fue lo que pasó. ¿Cómo llegó Alejandro Balbi a esa oficina privada que la persona, el jerarca indicado, era el que echaron? Lo echaron a él, por hacer el trámite. El trámite que le pidieron de arriba. De arriba, de arriba le pidieron. Yo no me creo que Heber no supiera que existe una oficina privada donde los que tienen banca, los que tienen padrinos, los que tienen poder, los que son políticos, son ministros, son presidentes de la República, utilizan para favorecer a sus amigos, a sus correligionarios, a sus familiares. ¿Vieron? Cuando hay un problema, se habla con alguien y ahí, en una oficina, adentro, adentro de identificación civil, funciona para esos casos especiales. Que usted y yo no los vamos a llegar nunca. Me imagino que usted me está mirando en Tacuarembó, en Artigas, en Colonia, en Mercedes, en cualquier punto del país que me está mirando, usted, si va a sacar el pasaporte, tiene que pedir el día, la hora, se la dan para, lo quiere urgente, lo quiere común, normal, paga. No, acá no, acá no. Acá simplemente venís de parte de, o venís todavía con la tarjeta de, o alguien hizo la llamada y te atendieron. Hola, soy Jorge Bonica, vengo de parte de, entonces pasá para adentro y sacate el pasaporte, sacate la cédula, cédula en minutos. ¿Por qué se creen ustedes que hay una guardia de fin de semana? ¿Quién puede necesitar el pasaporte o la cédula en el fin de semana? Los amigos del poder, los amigos de la joda, los amigos de la corrupción. Y esto ocurrió de esta manera, así ocurrió de esta manera. Alejandro Balbi habló con la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Mirá qué casualidad, de apellido H, no le suena en el fútbol, no le suena el turco H, no le suena Balbi, los dos de Nacional en la misma directiva, ahora el turco en la Asociación Uruguaya de Fútbol. No habrá sido que Balbi dijo, voy a hablar con el turco para hablar con Carolina H, creo que se llama Carolina H, y así se produce el encuentro. Donde Balbi, ¿qué le explica? Le explica la mitad de la historia. No le dice, es un narcotraficante requerido en otros países, lo están investigando porque parece que fue el que mandó matar el fiscal. No dice, estuvo preso acá en el CONCAR por esto, por lo otro, no le muestra los antecedentes penales que ha tenido Masset. No, no. Le dice, tengo un cliente, seguramente, ¿no? Tengo un cliente que necesita sacar el pasaporte urgente. Y ahí viene la ayuda. Porque si no, ¿cómo llega Balbi a la oficina privada de identificación civil? A esa cueva de acomodos, a esa cueva de favores, el país de los favores. Todos acá, todos en el Uruguay, para conseguir algo necesitamos un político. O para conseguir algo necesitamos un aduanero. O para conseguir algo necesitamos un jerarca policial. Siempre fue así. Toda la vida. Esto no es un invento que hizo Alejandro Balbi, ni la viceministra, ni... No. Esto ocurrió toda la vida. El Uruguay ha sido siempre igual. Desde la tarjetita para conseguir el teléfono, porque no hay borna, hasta el día de hoy. Y todo funciona de esta manera. Y así funcionó. Y allí llegó Balbi a la identificación civil. Y así llegó Balbi a este pobre hombre, que está encargado de la oficina, que era el subdirector de identificación civil. De que de paso les voy a decir algo. Estuve investigando y viendo. Y es un excelente funcionario. Es un policía de carrera. Es un tipo muy bien. Un tipo correcto, que hace las cosas correctamente. No cometió ningún delito. Lo voltearon. Lo voltearon. Porque algo había que hacer. Y como dice el viejo dicho, el hilo se corta por la parte más fina. Y después habló Balbi también para enviar el pasaporte a Dubái, a Maset. Y cuando sale la próxima valija diplomática. ¿Qué irán en esas valijas diplomáticas? Me gustaría un día que se pueda eliminar ese secretismo de las valijas diplomáticas, que muchísimas veces no va lo que tiene que ir, seguramente. Seguramente no. Porque son intocables. ¿Quién sabe lo que pasa por ahí, no? ¿Quién sabe lo que pasa por ahí? Pero ese es otro tema. Entonces, como demoraba la valija diplomática, Balbi consiguió un familiar o capaz que le pagaron un pasaje a alguien para que lo lleve. Porque, a ver, podemos entrar a presumir. Este es un trabajo de Alejandro. Y lo tiene que cobrar. ¿Cuánto le habrá cobrado por sacarlo de la detención que tenía en Dubái? Gestionarle el pasaporte. Cuando alguien con dos dedos de frente, dos dedos de frente nada más. Yo digo, ¿nadie en identificación civil se dio cuenta de quién se trataba? ¿Nadie? Y ahora Heber dice en el Parlamento que una investigación que hiciste, ¿qué investigación, Heber? Investigación de urgencia. Pero no payes mal, Luis Alberto. Estás haciendo papelones de viejo ahora. Venías bien, 35 años legislador, haciendo la tuya, engordando, sacando panza, perdiendo el pelo, mintiéndole a todo el mundo, haciendo payadas para acá, payadas para allá. Pero dentro de todo, has sido funcional al sistema político profesional. Por eso te ponen en la lista. Por eso sos senador siempre. Porque solo cuando quiso Luis Alberto Heber ser precandidato a la presidencia de la República, no marcaba ni el 1% y lo tuvieron que sacar y ir a buscar a Luis Lacalle Pou. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? ¿Qué voto tiene Heber para ser senador 35 años? No, eso es el mérito a la habilidad, al amiguismo, a ser funcional, a ser el buen gestor, el tipo que concilia, el tipo simpático que, como te va Jorgito, tomamos un café, toda la vida. Y hay muchos como él, ¿eh? Mire que hay muchos como él, que están atornillados cada uno en su banca. ¿Qué es lo que hacen? Tienen cinco años mérito para que después lo pongan segundo o tercero en la lista del Senado y volver a ser senador cinco años más. Y eso es lo que hay que cambiar, siempre lo digo. El día que se pueda votar a este sí, a este no, Heber, no sale ni portero del Palacio Legislativo, porque no tiene un solo voto propio. ¿Por qué nunca hizo un liderazgo que es presidente? ¿Por qué? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no tiene votos? Ha sido funcional el sistema y nada más. Y lo que hizo ayer en el Parlamento fue ir a hacer un gran circo, un circo maravilloso, una actuación digna de la comedia nacional, que hasta se mostraba enojado, espantoso fue lo que pasó, decía. Mire, simplemente les digo esto, deberían renunciar e irse, no lo van a hacer, sin duda, porque son una mafia, son una mafia. El sistema político profesional todo es una mafia, que vengo denunciando hace muchísimo tiempo. Y otras personas también la denuncian, ¿eh? Mire que no soy el único, otras personas también denuncian, machacan, le dan para adelante. Pero sin embargo, el poder lo tienen los medios de comunicación. Esos son los que no nos dan la chance de estar, de debatir, de discutir. Eso es lo que pasa realmente, lamentablemente, en nuestro país. Y esto es un escándalo, es una muestra cabal de cómo es el sistema político profesional, que maneja todo. Y el Ministerio del Interior es un antro de corrupción, donde hay un montón de inservibles que no sirven para nada, policías de carrera que no sirven para nada, que todo el mundo dice, no sirve para nada. No sé qué está haciendo ahí el director nacional de policía, no me lo puedo explicar, lo dice todo el mundo. Policías honestos que no aceptaron cargos en el Ministerio del Interior a la Rañaga, porque había estos policías que hoy dirigen el Ministerio del Interior. Bueno, hay cosas insólitas. A ver, con todo respeto lo digo y espero que no se enoje. Santiago González, ¿qué sabe de esto? ¿Qué sabe de esto? El chofer de la Rañaga, transformado en jerarca del Ministerio del Interior. Hablando, habló conmigo en el despacho de él, yo fui al despacho de él. ¿Sí? Y le dije, ¿qué sabe de esto? Las cárceles. Me terminó diciendo que estaba todo bien, que Mendoza era prácticamente un genio. Entonces, cuando te dicen esto, te levantás y te vas, porque vos decís, estoy ante gente que no sabe nada, no sabe absolutamente nada de nada. Está ahí creyéndose una estrella de cine porque aparece en la televisión, porque enfrenta a todo el mundo y realmente no sabe nada. El día que haya policías honestos y preparados para la función, esto se termina. Hay que terminar con la corrupción policial. Terminar. O no es corrupción tener una oficina privada ahí en donde sacan la cédula. Identificación civil. Eso no es corrupción, que haya una oficina que se ocupe de los casos especiales. ¿Qué es eso? Eso es tráfico de influencia. Eso es joda en la jerga normal, que hay mucha gente que me está escuchando y no entiende lo que estoy diciendo. Es joda, amigo. Te joden a vos, me joden a mí, joden a todos. Los únicos beneficiados son los que están chupándole la media a los políticos permanentemente. Los que cuando hago un tipo dividido así, salen a putearme, a defender que Luis no hizo promesas, que te salen a... porque son simplemente, simplemente, son unos pobres nabos que andan corriendo atrás del herrerismo, atrás del Frente Amplio, atrás del Pepe, atrás del otro. Hay que terminar con eso de una vez por todas. Esto no da más. Esto es demasiado. Ahora el narcotraficante está prófugo, buscándolo por distintos países, dicen que está en Sudáfrica. A mí me importa tres carajos el tipo. Lo que me importa es que acá, un abogado, contando la mitad de la historia, consiguió lo que quería y haber cogado sus buenos honorarios. Y nadie en el Ministerio del Interior se dio cuenta. Nadie en el sistema político se dio cuenta. O se dieron cuenta y capaz que tuvieron un beneficio, que yo no lo conozco. Pero no me puedo explicar que haya pasado, por identificación civil, Alejandro Balbi, pidiendo un pasaporte urgente con la banca de alguien, llegar ahí y nadie haya dicho Opa, ¿qué está pasando? Este Marcet no es el delincuente internacional conocido en todos lados. ¿Cuánto hace que está saliendo que dicen que Marcet mandó a matar al fiscal paraguayo a aquellas playas? Entonces, no, no pasa nada. Este es el país de no pasa nada, de la mentira, la mentira absoluta y total. Y después nos dicen que vivimos en democracia. ¿En qué democracia vivimos? ¿Cuál es la democracia? Es una democracia tutelada. Hay que cambiarla. Quiero vivir en democracia. ¿Por qué cambiarla? Hay que mejorarla. Hay que modernizarla. Hay que terminar con el espanto en que vivimos de esta increíble mafia del sistema político profesional uruguayo. Tiene que terminarse. Espero que les haya quedado claro cómo fue todo el manejo de todo esto. Que reitero, a mí no me extraña que lo conozco hace 40 años que pasa esto mismo. Que necesitas un amigo, una tarjeta, una llamada telefónica, un favor para conseguir algo que en el primer mundo, en los países civilizados, no este, no este, se consiguen fácilmente yendo a un mostrador o simplemente con una llamada telefónica. Lo que se debe hacer, se hace, se hace, los derechos en igual para todos, no hijos y entenados, no acomodados, no gente con privilegios, y menos todavía privilegios para un narcotráficante que está detenido por haber ingresado con un pasaporte trucho. Estamos todos locos, ¿verdad? ¿Qué hago con Balbi? Lo aplaudo. Si es su trabajo, ¿qué quiere que lo mande preso? No, lo aplaudo. Los giles son los demás. Los giles son los que lo atienden, los que se comen la pastilla, los que no trancan, los que no filtran. Esos son los giles. Realmente los giles de esta pelitiva. Balbi es un genio, por eso lo busca todo el mundo, por eso es el abogado de los narcotraficantes peores, la gente, los estafadores más grandes. ¿Por qué lo buscan? ¿Y por qué vivo como un rayo, tenés contacto, tenés vinculaciones? Te faja, sí, pero te saca. Eso es lo que dicen normalmente. Así que, Balbi, un monumento para vos. Nos reencontramos en cualquier momento. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.